El llamativo gesto de dolor de Leticia que revela cuál es su verdadero estado de salud. Un año más, hemos podido ver a los reyes Felipe VI, 56 años, y Leticia, 51 años, presidiendo el desfile del Día de las Fuerzas Armadas, una fecha muy especial a la que nunca faltan y en la que hemos podido ver participar más de 3.300 militares de los tres ejércitos y de la Guardia Civil. Como cada año, nuestra monarca nos ha sorprendido gratamente luciendo un elegante look, habiéndose decantado en esta ocasión por un sofisticado y juvenil traje rojo con un top lencero a juego, pero si hay algo que ha llamado especialmente nuestra atención es la cojera que hemos podido ver sufriendo a la reina, cuyos gestos de dolor no han pasado desapercibidos al ser captados por las cámaras allí presentes. Los gestos de dolor de la reina Leticia. A pesar de tratarse de un evento muy señalado y especialmente feliz para ella este año, ya que se ha celebrado en su tierra natal, Oviedo, eran innegables las caras de dolor que hemos podido ver en Doña Leticia. Desde hace ya un tiempo, la reina se está saltando el protocolo en los actos públicos a los que acude debido a la lesión que tiene en el pie, lo que ha hecho que acuda a estos eventos con zapatillas de deporte blancas, una prenda que parece va a acompañarla durante un tiempo. El rostro de la reina se veía notablemente serio, pudiendo incluso notarla incómoda por momentos, tanto que no dejaba de arreglarse la ropa mientras sonaba el himno. Al sentarse, y suponemos que al tener ya menos dolor, pudimos ver como ésta se relajó bastante y se mostró bastante cómplice y cercana con su marido, el rey. Música 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 Música